Música Vemos esta aplicación que es sobre el pulmón, no es una neuro app, pero sí que es de los desarrolladores de aplicaciones que hemos visto anteriormente y es interesante porque tiene que ver con también la fisiología y la rehabilitación respiratoria. Es una aplicación que es muy sencilla, es básica, pero que puede ser muy útil para comprender o hacer comprender a nuestros pacientes cómo se produce la respiración, los movimientos costales, por ejemplo, si queremos enseñarlo de manera muy visual. Aquí estamos viendo la parrilla costal, los pulmones, cómo se produce ese movimiento de esos pulmones, de esa parrilla costal ante la inspiración y la expiración. Arriba, en la derecha, podemos modificar las respiraciones por minuto. Imaginaos que lo bajamos hasta el mínimo, que es 8 respiraciones por minuto y el máximo son 43. Como podéis ver, es muy visual, lo dejamos en 18. Arriba, a la izquierda, nos da la posibilidad de, si seleccionamos la parrilla costal, que desaparezca la parrilla costal. Lo que seleccionamos es lo que quitamos. Cuando aparece, aparece. Es muy intuitivo. Aquí tenemos la visión del pulmón. Lo podemos ver con los diferentes lóbulos, las diferentes partes de los lóbulos, que si tocamos sobre ellas aparecen los nombres, los diferentes nombres, como podemos ver aquí. El nombre es, como digo, en inglés. También podemos ver el árbol bronquial. Podemos aumentar un poquito la imagen, pero no mucho. Como podemos ver, también se ve con el movimiento. Aquí no nos permite seleccionar ninguna parte para señalizar y que nos diga el nombre. Podemos quitar los bronquios. Podemos quitar también aquí. Quitamos todo esto. Dejamos solamente los bronquios. Aquí podríamos también ver con colores. Y aquí sí que nos permite seleccionar las diferentes partes, las diferentes partes de los diferentes bronquios. Pero no nos aparecen los nombres. No nos aparecen los nombres, pero sí que sería útil por si queremos explicar qué segmento bronquial queremos verenar, etc. Y aquí tendríamos, aparecen los vasos. Es una aplicación muy didáctica. Si lo que queremos es, por ejemplo, que estamos aquí, solamente enseñar los movimientos costales, sin los pulmones, pues podemos verlo desde atrás, desde arriba, para ver ese desplazamiento de las costillas en la inspiración y en la expiración. Como digo, podemos modificar la frecuencia, la frecuencia de esa respiración. Y, como digo, es una aplicación muy visual. Detalles anatómicos no tienen muchos, pero sí que es verdad que lo que pretende es mostrar gráficamente la función de la respiración. Y eso lo consigue con creces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!